Muy buenas a todos gente, amigos, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo y esta vez es algo muy diferente a lo que os voy a traer en el canal, que como podéis estar viendo no es efectivamente un videojuego, es la jaula que les traemos a las cobayas, ¿vale? No sé si en un vídeo anterior os lo he comentado ya, pero tenemos cobayas, ¿vale? 4, para ser cotadas, aquí tenemos una, una gordita, que se llama gira, ¿vale? Son enveras las que están aquí abajo, la otra vez que se hace ahí, de esa manera, a ver si os puedo estudiar de cerca, ven aquí, lo que pasa es que son unos animalillos muy, ven aquí, ven aquí. Aquí la tenemos, a Naila, ¿vale? Es una cobaya llena de 4 meses, tiene, 4 mesescillos, tiene, ¿eh? Y bueno, cada cobaya tiene su piso, ¿vale? Este es el piso bajo, este es el primero y este es el segundo. Cada piso tiene una cobaya y el último tiene 2, ¿vale? Este es un macho, que se llama Shantaro, que es muy malo, porque se deja, normalmente se deja coger, mirenlo, aquí está, este es Shantaro, es un macho muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, ay, es un bicho, ahí, está en su casita, y aquí tenemos a otro macho, que se llama Jackie, ven aquí, este es más miedoso, tiene más miedo. Vamos a ver, a ver si lo podemos coger, vamos, un segundín, a ver si lo podemos coger, bien. Este es Jackie, es más grande, tiene los mismos meses que la otra, pero es más grande, no sé por qué. Aquí lo tenéis, es más grande, tú lo tienes, es más grande. Y tiene los mismos meses que la otra, que la Naila tiene 3 mesescillos también, pero bueno, es más grande, así, esperad que le pongo bien la casita. Bueno, ahora mismo os voy a decir, más o menos, como mi novia y yo hicimos esta jaula, ¿vale? Básicamente, como podéis estar viendo, son dos estanterías, ¿vale? Aquí podéis ver, que son dos, aquí veis la separación, son dos estanterías, esta es una y esta es la otra, y las hemos unido, ¿vale? Para que se pueda hacer más grande, para que se haga más grande, y para que las cobayas tengan mucho más espacio. Porque si solo le ponemos una estantería, fijaos, que solo tienen este espacio, ¿sabes? Donde, justo donde está Jantaro, de aquí a allí, solo tenían este espacio, y era muy poco espacio. Las hembras, claro, tienen todo este patio, o como queráis llamarlo, tienen todo este espacio, y más la parte de la estantería. Obviamente, que las tendrían más espacio, pero para los otros dos no sería lo suficiente, ¿vale? Sería en un estado pequeño. Entonces, decidimos comprar dos, ¿vale? Todo esto está hecho a mano, ¿vale? Nada está comprado, hecho ya. Las estanterías, los tornillos, las bridas, las rejas, las rejas también, las hemos puesto mi novia y yo, ¿vale? Los dos. Simplemente, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues mirad, os voy a decir, más o menos, el precio, que me ha costado todo, todo, todo. Las dos estanterías, las rejas, las bridas, y creo que ya está, sí, creo que ya está. Todo eso, todo lo que es la estructura de la jaula y todo, me ha costado 40 euros, ¿vale? Nos ha costado 40 euros casi. Esto, ya lo teníamos, ¿vale? Ya lo teníamos desde hace tiempo, lo usábamos para los cuatro, pero ahora decidimos que hacer estas jaulas para cada uno, porque así nos ahorraba espacio en la habitación. Hay mucho más espacio en la habitación, así que, pues, nos ahorra mucho espacio, y es más fácil de limpiar, aunque no lo parezca, ¿vale? Pero antes lo hemos limpiado para que pueda hacer el vídeo, porque, claro, no lo voy a hacer desastroso, pero bueno. Lo hemos limpiado y, en verdad, no cuesta tanto. En verdad, no cuesta tanto limpiar todo esto, aunque lo parezca, pero en realidad no. De verdad, chicos, conmigo de mí, que no cuesta tanto. Y bueno, a lo que voy. Voy a deciros, más o menos, cómo lo hemos hecho, ¿vale? Simplemente, lo primero que hemos puesto ha sido cada piso, ¿vale? Cada suelo, cada de estos. Primero pusimos el techo, luego este piso de aquí, luego este y luego el otro, ¿vale? Así con las dos estanterías, con las dos, ¿vale? Tanto como esta como en la de atrás. Luego, cogimos las dos y las unimos con bridas, ¿vale? Las unimos con bridas. Una brida, otra brida, otra brida, aquí abajo. Y hay dos allá abajo, ¿vale? Para que se pueda unir más o menos más. Bueno, pues aquí hay más bridas. Esto es para las verjas, para las verjas, ¿vale? También usamos bridas para las verjas, para unirlas. Y usamos lo que es este cablecillo duro, este cable duro de metal, para poder unirlas mejor, ¿vale? Las verjas con las casitas de las cobaras. Y bueno, pues todo. Las dos estanterías nos costaron 20 euros, las dos. Cada una 10 euros. Y las verjas nos costaron unos 5 euros. Unos 5 euros o por ahí. Pero claro, era una grande, entonces, pues, bueno, 40 euros me parece que me ha pasado. Pero bueno, entre las verjas y todo, pues más o menos unos 30, 30 y pico, 20 y pico euros. No, 20 y pico, mentira. 20 y pico, no. 25, 30 euros o por ahí nos costó todo. Vale, unos 30 euros o por ahí. Y bueno, lo tenemos muy... Yo creo que lo tenemos bastante bien organizado. Lo tenemos así, por ejemplo, esta zona del fantaro, la tenemos muy pecada. Porque como es un bicho, es un cabrón, se coge la caseta, o la mierda esta, lo levanta para arriba. Y aquí abajo, a ver si os lo puedo enseñar. Aquí abajo, ¿veis? Le hemos puesto papel de periódico. Para que cuando hagan pipi y hagan esas cosas, para, pues, acaso se filtra por la... Por la manta, no oxide el... No moja la... La estantería, y por eso no se oxide. ¿Vale? Por eso hay que protegerla un poquillo la estantería, para que los pipis no pasen, y así podamos... Pues, para evitar que se oxide, y así, pues, que no hace falta cambiarla. Y bueno, vamos a ver cómo lo tenemos al menos organizado. Está un poquillo en caquitas, eso, pero no pasa nada. Ahí tenemos el heno de las cobayas, bajo un cuenquecito de estos para, pues, acaso se cae el heno ahí abajo. Ahí tenemos al menos de correr. Vale. Aquí dentro tenemos la casita de las cobayas, donde podéis ver, a lo mejor, una rayita blanca ahí, que es Kira. ¿Vale? Está ahí Kira escondida. Luego ahí tienen el bebedero. Tiene ahí un bebedero. Un cuenquecito donde le ponemos la comida, la fruta y todo eso. Y ahí tienen el pienso. Bueno, ahora ya aquí, ya que aquí tiene donde ponemos la verdurita, el bebedero, el bebedero pequeño, raro, solo suelo, y el escondido. ¡A ver, escucho! Aquí está el pienso, y ahí el heno. Con un... Me acuerdo, el de una tienda de animales que se llama aquí Waco, que está aquí en Barcelona. Y que... Bueno, un parado de tres años, no sé. Bien, el fantaro de nada. Un parado de barrio. Esta tenemos con tres euros, tres euros o menos cada una. Aquí también el fantaro tiene el pienso. Ahí la comida y aquí la hoja. El fantaro no sabe beber desde un cacharro, porque es muy tonto. Pero sabe beber desde un cacharro, y por eso bebe... Pues a través de este... Conquito. Que lo hemos puesto para el agua. Y bueno, ¿qué más decir? No sé, es muy sencillo construirlo, ¿vale? Es muy sencillo hacerlo. Simplemente le ponemos los tornillos. Los tornillos vienen con la estantería, obviamente. No hay por qué preocuparse. Vienen los tornillos justos, ¿vale? Para poder ponerlos bien justos. Y bueno, y va muy bien. Se sujeta muy bien, no baila ni nada. ¿Vale? Se mueve un poquillo, porque no es normal que se mueva un poquillo. Pero nada. Las cobayas están mucho mejor que antes. Están muy a gusto. Y se les nota porque están ahí haciendo ruiditos todo el rato. Y están muy contentas. Y la verdad es que nosotros nos agradecemos mucho. Y bueno, os he hecho este vídeo porque a lo mejor a algunos os interesa tener algunos animalillos como estos. Y simplemente para daros el consejo de que estas jaulas sirven mucho para que las cobayas y vosotros también estéis más cómodos. Porque, por ejemplo, tenéis una jaula como la nuestra de antes que teníamos estas verjas por aquí distribuidas por toda la habitación para allá. Casi llegaba hasta la puerta y nos ocupaba todo ese espacio. Y ahora, mirad, todo ese espacio lo ocupaban, bueno, hasta donde está el peluche, que no sé que hacéis tirado, pero bueno, hasta donde está el peluche un poquito más ocupaba la jaula. Y nos ocupaba un montón de hueco en la habitación. Y por eso, pues, tuvimos la idea de comprar estas tonterías y ponerlas cada una en un piso. ¿Vale? También más que nada, porque mi novia hace mucho tiempo, hace bastante tiempo, tuvo unas huronas que para los hurones también pueden serviros. Se los puede servir para muchos animales como los hurones, como los hámsters, como los erizos también. Si tenéis más de un narizos podéis hacerlo esto, y muchos animales de tipo de esto, como las caballas así chiquititos y todo eso. Pues a lo que voy, que mi novia antes, hace un tiempo, tenía unos hurones y hizo lo mismo, unos hurones. Y hizo lo mismo, con todas sus estanterías, aunque bueno, solo una, ¿vale? Porque lo que hizo mi novia fue, lo que hizo mi novia fue, tenía tres pisos también en su estantería, tenía estos tres mismos pisos. Y por ejemplo, tenía un hurón aquí, y por ejemplo, aquí en el suelo le hacía un agujero y por aquí abajo le salía un tubo para llegar hasta aquí. Y luego igual, tenía un agujero aquí y le salía un tubo para bajar aquí, ¿vale? O sea que tenían tres pisos las huronas. Las huronas tenían tres pisos, mi novia tenía dos huronas y las dos se lo pasaban pipa aquí, ¿vale? Y las huronas las podéis tener, es como un perro, ¿vale? Las huronas se puede decir que es más o menos como un perro, en el aspecto de que puedes soltarlas por casa, sin preocuparte de que, yo que sé, pues, de lo normal de un perro, o sea, lo que hace lo igual de un perro. La puedes soltar por casa y puedes hacer esto. Estos animalillos no, porque por ejemplo los hurones se dejan coger. Los hurones hay muchos que se dejan coger, estos no. De estas cuatro cobayas que nosotros tenemos, las que se dejan coger, son el jantaro que está aquí ahora durmiendo, el vago de mierda, y aquí abajo, ahí está, la naila, que se que ella está comiendo, buen provecho, chiquitina. Y ahí está, uff, te he comido, venga. Esta es la única que se ha dejado coger y el dormido no es este. ¡Ay, ay! Y bueno, y los únicos que se dejan coger son ellos dos. El jantaro, que es un mibica, tampoco. Aquí la que nos gusta, ¿vale? Y bueno, eso chicos, no tengo nada más que decir. Simplemente, tenéis para ahorraros el espacio, ¿vale? Y dinero, bueno, dinero. Todos nos han costado 30 euros. Depende de cuánto os cueste la fábula para hacer la conversa, aunque yo cueste lo que os cueste, os aconsejo que os compréis una estantería. Dependiendo de cuántos animales tengáis. Aunque bueno, si, por ejemplo, tenéis dos cobayas, y una la queréis poner aquí, y otra la queréis poner ahí. Abajo podéis aprovechar el hueco para ponerle cosas de cobayas, o poner cosas vuestras. O también, como nosotros, podéis aprovechar este espacio de aquí arriba, para poner la comida de las cobayas y las cosas de las cobayas también. ¿Vale? O sea que esta estantería os sirve de muchísimo, de verdad os lo digo. Y bueno chicos, no tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado, y que, bueno, que os haya ayudado para poder hacer una casita a vuestros animalillos, si tenéis algunos, y así puedan estar ellos más a gusto, y vosotros también, si lo tenéis en vuestra habitación, para tener más espacio, que ayuda muchísimo. Os lo digo en serio, ayudé muchísimo, porque antes, os es lo que os digo, que la jaula nos ocupaba muchísimo sitio, nos ocupaba muchísimo espacio, y fue comprarnos estas estanterías, y ya, teníamos muchísimo espacio más, gracias a la estantería esa. Os lo digo porque, la verdad es que es mucho, ayuda muchísimo. Y bueno, pues, con eso termino ya, que me estoy enrañando mucho. Un saludo a todos, y hasta la próxima. Adiós.